Se adelantó la Navidad y venimos acá a un mall de la localidad porque vamos a buscar el Nintendo Entertainment System Mini Classic Edition Así que acompáñenme porque estoy demasiado emocionado, vamos a ver si lo alcanzamos a probar también un ratito después en la casa a ver qué juegos tiene Bueno gente aquí están los Nintendo, me compré dos porque uno es para mí y el otro es un regalo que llevo para Chile porque pronto me voy a Chile y se lo llevo a mi hermano que se lo debo y que está muy entusiasmado también de jugarlo Esto es muy parecido al Nintendo que yo tenía cuando niño, miren la caja acá, vamos a mostrarla acá 30 Classic NES juegos, incluye Mario 3, Super Mega Man 2, Final Fantasy, Castlevania, puros clásicos de la época del Nintendo Así que vamos a la casa ahora a instalar esta cosa y a ver qué tal están los juegos Bueno estamos en un restaurante antes de ir a la casa pero no me aguanto así que lo vamos a abrir aquí Vamos a hacer un pequeño y rápido unboxing Vamos a abrir este juguetito, estoy demasiado emocionado por probar Vamos que lo abrimos así Esta es la caja original, como pueden ver acá, viene todo Aquí viene un manual de instrucciones Y aquí viene el pequeño Esto señores es el mini, mini, super mini Nintendo Entertainment System Es muy pequeño, miren como me cae en la mano Qué lindo Voy a dejar aquí qué más trae Obviamente trae el control Quedamos a sacarlo Hace el control igual al antiguo, se siente igual como cuando yo jugaba de niño Con su cable Y por supuesto acá debajo De la caja Trae un cable HDMI Y por supuesto el cable de la corriente Eso es todo lo que trae, bien simple La consola, joystick y los dos cables corriente y conexión a HDMI Ok, no le demos más vuelta Vengamos a probar ya el Nintendo Classic Así que vamos a pasar rápidamente por todos los juegos que tiene acá Super Mario Bros, Super Mario 2, Super Mario 3 Tecmo Bowl, Zelda, Zelda 2 Balloon Fight Bubble, Bubble, Bubble ¿Cómo que se llama este juego? Bubble Bubble Castlevania, Castlevania 2, Timons Quents Donkey Kong, Dragon Junior, Double Dragon 2 Doctor Mario, Exit Bike, Final Fantasy, Galaga Custom Goblins, Gradius, Ice Climber Kid Icarus, Kirby's Adventure, Mario Bros Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man Punch-Out, Star Tropic, Super Sea Super Mario Bros Super Mario Bros 2 Ay, ya me di la vuelta Son 30 juegos, señores Son 30 juegos por los 30 años que cumple Nintendo ¿Y adivinen quién más cumple 30 años este año? Yo, señores Y vamos a jugar Super Mario Bros No porque sea mi Mario Bros favorito No porque sea el juego que más espere de los que vienen acá en la Nintendo Classic Sino que porque es el juego que más jugué cuando era niño Y ya me lo sé al revés y al derecho Así que se siente demasiado cool Te cuento con el joystick original Uy, es muy corto el cable, se me acaba de caer el Nintendo Pero quedo colgando porque no pesa nada Es muy lianito De hecho, lo voy a poner ahí de cabeza Es muy corto el cable, lamentablemente, del joystick Así que tienes que jugar pegado al televisor Y vamos a darle Voy a tratar de terminarme el juego rápidamente Porque hay un truco para saltarse los mundos El Mario Bros Este Mario Bros 1 tiene Super Mario Bros 1 tiene 8 mundos Al igual que Mario 3 también No sé el Mario 2 El Mario 2 como que no lo jugué nunca Nunca lo terminé Pero esta es mi oportunidad para hacerlo ahora que tengo No les puse la música, la clásica música que estoy disfrutando yo en este momento Porque lamentablemente Nintendo ahí salta con los copyrights en YouTube Así que se las voy a dar a cantar Vamos a pasar rápidamente 8 mundos Pero hay 2 atajos en este juego 2 atajos Que esto se lleva de tutorial para los que quieran jugarlo rápidamente Que hay un atajo en la segunda etapa En el mundo 1 o 2 Que te lanza el mundo 4 Y en el 4 o 2 Que te lanza el mundo 8 Entonces rápidamente podes terminar este juego si eres cuidadoso Así que vamos a pasar y recordando Esto es demasiado cool Porque estoy de verdad recordando los viejos tiempos Son los juegos que yo jugaba cuando era niño Cuando era feliz Y no tenía que trabajar Para darme la comida Los buenos tiempos aquellos Y reclamaba yo Y reclamaba Ustedes que son niños que están viendo esto Y que a lo mejor dicen Que porquería de juego está jugando Hanover Estos eran los juegos de antaño Y los juegos que de verdad nos hacían feliz Y disfruten ahora que no tienen que trabajar Que están en la casa y tienen tiempo Tienen tiempo para hacer videos de YouTube Me voy a saltar ahí Ahí se podía entrar a comer una moneda Pero vamos a tratar Uh, casi Vamos a tratar de pasar bien rápido acá Ahora, como yo les contaba No sé si vieron algún Sí, qué difícil Lo logré Tienen sus partes difíciles Mario Pero ya vamos en el mundo 4 Etapa 2 Y acá es donde vamos a tener que ir a buscar La otra El otro tajo El segundo tajo para llegar al mundo 8 Qué emocionante Oh, y tengo tantos juegos que quiero jugar Quiero jugar por primera vez entero el Final Fantasy original Que nunca lo he jugado completo Siempre lo he jugado con emuladores Ahora comentemos un poquito sobre la consola Tengo solo un juguete Se ve cool Si se pueden fijar La definición está cool Está como Entre comillas remasterizada Para que se pueda ver bien en un televisor HD Eh, cuánta Me faltan 50 todavía 50 monedas para una vida más Entonces se ve cool Se ve más cool Que si ustedes emulan un juego normal en PC Pero Si lo que ustedes buscan Es jugar juegos de Nintendo Retro No es necesario que se compre esta consola Ustedes pueden jugar un emulador Esta consola es para los que Queremos como tener juguetito El adorno en la casa Porque esto es un adorno Que además de ser adorno Se puede Con el que se puede jugar Pues Y recordar los viejos tiempos de antaño Se las voy a tararear Porque Nintendo no me deja ponerles música señores Porque la canción de Mario Bros Es tan épica Que está súper patentada Y copyrighteada Aquí sale otro Sí, eso Y vamos a correr Y vámosle Ya estamos en el mundo 8 Etapa 1 Uy, salté muy luego Uf, me asusté ahí Sentí un poquito de vértigo Y si no me equivoco Las etapas del mundo 8 No tienen checkpoint Como que si pierdes Tienen que empezar todo o no Así que Vamos a tratar de hacer lo posible Por terminar el juego señores Voy a tratar de hacer un Speed Speed walkthrough Como le... Ah, coño Ah Ah Y cuesta manejarlo Uy Uy Ay Ah Sí Las técnicas del niño Nunca se pierden Vamos que se puede Vamos que se puede Perfecto Uy Casi, casi Se me acaba el tiempo Había entrado los últimos 100 segundos Vamos, por la etapa 8 Eso sí El mundo 8 Yo no tenía atajos Tengo que jugarme las 4 etapas Del mundo 8 A ver, aquí hay un secreto Ahí, tú Agachadito Eso Y no te pasa nada Uh Muere, maldito bastardo Aquí ya se empieza a poner difícil Los juegos Aquí me acuerdo que hay una vida ¿No? Sí Vamos a tratar de pasar corriendo Porque aquí empiezan los... Oh Oh Casi Casi Cuando niño Que era bastante malo para jugar esto Eh Coño No Uff Recuerdo que siempre me lo pasaba con este truco Pero después ya un poco más grande Como en mi adolescencia Me tomé el reto Y dije No puedo vivir toda mi vida Diciendo que terminé el Super Mario Bros. 1 Con los atajos Tengo que pasarlo completo Y Me armé de valor Y lo logré Pasé este juego Pasando cada una de las etapas Del mundo 1 Al mundo 8 Y además que en esa época ¡Ay no! Fucking bala Fuck, fuck, fuck En esa época No había forma de salvar Este emulador Este Nintendo Classic Tiene sí Una aplicación para salvar en cualquier punto Uff Uff Eso fue arriesgado Ah Puedes salvar en cualquier parte Hasta 3 files creo Entonces tú tenías que jugar el juego Y si morías Tenías que empezar todo de nuevo Entonces Era trágico Jugar Mario Bros. Y por ejemplo Iba a ir en el mundo 7 7.3 Y morir Tenía que empezar todo Pero todo de nuevo Vamos Ya estamos en el 8.3 Y después viene la etapa final Del 8.4 El castillo final de Koopa De Bowser Yo siempre lo conocí como Koopa A Bowser Salta, salta Estas son las Tortugas Ninja Le decía yo Las Tortugas Ninja ¡No! Sí Toma Pero te creo que por aquí también Hay una Hay un hongo Sí Perfecto Uff 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 Porque aquí van a salir más Tortugas Ninja Y tengo que llevar algún tipo de protección No puedo seguir Oh Yo crecí con este Juego señores Que melancolía Oh Volví a jugarlo Ay Tenía que dispararla por el otro lado No Uff Oh 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 Bueno bueno Sigue, 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 sigue Guardero Sigue Sigue Sigue, sigue Salta, salta Salta Sí Ah Coño No he perdido ninguna vida Pero no es un buen augurio llegar al castillo final del juego Chiquitito Hay que llegar grande Ojalá con Con una flor Ah Vamos Rápidamente ya estamos en la última etapa de Mario Bros 1 señores Mario Bros 1 Con 7 vidas Tengo 7 oportunidades De salvar a la princesa Uff Este era un laberinto Que la verdad No recuerdo como Como se pasaba Porque tenía como Hay que saber el orden De los tubos En los que tienes que meterte Déjame ver Y tratar de ir recordando Esto está difícil ¿Será que el primero era aquí? Parece que sí Hay que saber Porque si no Después el laberinto te tira Te tira para otro lado Vamos a tratar de Hay una forma de su Creo que este también era el segundo que se metía Estoy actuando por Por memoria muscular casi Pero creo que voy bien Aquí creo que me pasé de largo Tengo que haberme metido en un tubo antes de esto Sí Creo que el primero después del salto Acá ¿Sí? Al agua Eso Así Me acuerdo Como me acuerdo de este juego Llegué Llegué Coño ¡Ay! Fucking tortuga ninja Primera vida que pierdo Y si saltaba ahí Si pasaba la tortuga ninja por debajo Llegaba a Oh Y todo de nuevo Pero bueno Ya me sé el camino Llegaba a El fucking bowser Bueno ¿Cómo era? Ya me lo aprendí ¿No? Después de Uy Después de esto Hay que meterse al primer tubo Este Este de acá Después de eso Hay que meterse al tubo que está arriba Donde salen las tortugas Y por último Hay que meterse al primer tubo Después de los pajaritos Uff Después de los pescaditos Perdón Salen los pescaditos Ahora sí Salen los pescaditos Y salto Salto Esto de acá al medio La lava Y me meto al primero Eso Ahora paso el agua No sé cómo me acuerdo de esto Desde este juego No lo juego desde Uff Debe ser 1990 Por ahí Pero lo jugué tanto Cuando tenía 4 años 4 o 5 años Jugaba Super Mario Bros. 1 El que más me gusta Es el Mario 3 Es el que más me gusta Y ese juego nunca me lo he terminado Pasando todos los puntos Sin hacer trampa Porque en el Mario 3 Había un glitch También de Uff Uff Coño Coño Salta Salta Koopa Salta ¡No! ¡Modos fucking Bowser! Ok Casi 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 Uff Ya Otra Otra más Otra más Vamos a terminarnos En el Mario 1 Listo Otro intento Vamos Salta Salta ¡Ay! ¿Por qué? Conchi la lora ¡Ah! Cuatro vidas Vamos a ver si lo logro Me quedan cuatro vidas Para rescatar a la princesa ¡Fuck! Morí donde menos me lo esperaba ¡Ah! Ok Ahora sí Estoy demasiado nervioso Y la música esta Me pone más nervioso aún Rápido Uff Vamos Vamos a hacer Salta 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 ¡Toma! ¡Sí! ¡Lo logré! Me quedaba atrevido Gracias Mario Tu aventura ha terminado Ahora presentamos una nueva aventura Presiona el botón B Para seleccionar un mundo Eso sería todo De la princesa Bien fea Que era la princesa En esa época Y presiona B Y el juego comienza de nuevo Y así es 1985 Este año tiene más Este juego tiene más años Que yo Yo nací en 1986 Y bueno señores Este fue el Nintendo Classic Mini Está demasiado entretenido Quiero seguir jugando todos los juegos Quiero recordarlos Quiero Tener una emoción Como de cuando era niño El ver la consola El jugar con el joystick Este joystick que está acá Sentir los botones apretados Y todo Está muy entretenido Para aquellos que quieran recordar Si solo quieres jugar Los juegos antiguos Usa un emulador Del computador Jueganlo en la Wii Como quieras Pero si quieres recordar Y tener este juguetito Que es más que nada Un recuerdo de Nintendo Es un buen juguete Y un buen regalo para Navidad Sobre todo para los 30 añeros Como yo Señores yo soy Jano Cordero Nos vemos en el próximo video Espero que hayan disfrutado Mi Speed Wall Through De Mario Bros En Nintendo Classic Mini Chao chao